de la canción la de night alive entonces como sabrás pues la afinación es parte bien importante primero tenemos la primera cuerda que es un re segunda cuerda es un la tercera cuerda es un fa y luego cuarta cuerda es un do y luego quinta cuerda es otro fa y luego sexta cuerda es un do ok entonces te sirve si afinas primero la guitarra en re y luego después ya nada más haces un tono más abajo estas dos de arriba así es como la fino yo así se me hace más sencillo en vez de estar buscando las notas entonces nada más ten cuidado al momento de aflojarlas y todo bien entonces comenzamos con el intro el intro te lo voy a explicar ahorita sin distorsión o sea puro limpio vamos a empezar con el intro entonces el intro es el siguiente ok empiezas con cuarta cuerda séptimo traste aquí caes al tercera cuerda noveno traste lo jalas hacia el séptimo y luego décimo traste en la segunda cuerda décimo traste noveno traste en la tercera cuerda séptimo traste en la otra vez se repite la segunda parte del intro y luego se va hasta acá hasta el treceavo traste ok aquí cae al doceavo y luego treceavo doceavo en la segunda cuerda estoy en la segunda cuerda aquí caigo al octavo en la segunda cuerda aquí caigo al octavo en la segunda cuerda ok 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 Gracias por ver el video.